¡Ay! 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 ¡Ay, madre mía! ¡Va a mi casa! ¡Va a mi casa! ¡Ay, me cago en la leche! ¡Vamos! ¿Señor, a usted se le va alucinando? ¡Dajó la compresión! ¡Y la mente traiga! ¡Dajó la compresión! ¿Cómo pasa la falta? ¡Parece la falta! ¿Se vio? No, 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 no. ¡Gracias. Gracias por ver el video.